Bienvenidos a Notimoda, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana en noticias de moda y belleza tenemos de Vogue.es, tendencias de otoño-invierno 2021-2022, lo que vestiremos en los próximos meses. Así que entre lo más destacado tenemos las texturas grandilocuentes, que vimos en Isabel Marant, Miu Miu, Chanel, Marni, entre otros. También la sastrería, que fue una de las tendencias más repetidas en artículos, informes y tiendas por un sencillo motivo. Es una de las más accesibles visualmente. Los ojos están acostumbrados a ver trajes de chaqueta casi por todas partes, de modo que lo que queda a las pasarelas es transformarlo y probar distintas hechuras y colores para recordar su poder. También tenemos la ropa de fiesta y todos sus derivados. Y esto porque las ganas de celebrar merecen ser recuperadas. Esto lo vimos con Belmaine, Paco Rabanne, San Laurent, Gushy y Michael Kors. También la nueva logomanía. Por otro lado, los accesorios maravillosamente excéntricos, entre otras tendencias. También de Vogue tenemos tres tendencias de primavera 2022 que vienen directamente de Copenhague. Cuando se habla de tendencias en general y de las tendencias de primavera 2022 en particular, las expectativas son altas. Lo son porque si a los cambios de estilo se les suele pedir cierta novedad emocionante, a la moda que está definiendo el final de 2021 y el arranque del próximo año todavía más. No son pocos los que encuentran en la estética un modo de expresión y evasión. Así lo que vemos ahora son temporadas más pausadas y analizando las temporadas vemos que están más pausadas y que se han hecho inversiones más longevas e inteligentes en estas. Así podemos encontrar vestidos de punto suave, trajes XL, también la tendencia de los cuadros de colores, entre otras. Continuando con Vogue.es, la nueva marca favorita del Dua Lipa combina las tiras a la cintura con el punto. Esto junto a otras tendencias. Pasamos a noticias de Alaba.eus con el titular El Clan Kardashian apuesta por vestir diseños de estudiantes de moda. Por su cumpleaños Kylie Jenner lució en conjunto elaborado por Namita Kade, estudiante de la Escuela de Arte de San Martín. Y esto porque la familia Kardashian Jenner, el clan estadounidense más famoso en el mundo del entretenimiento, en sus recientes apuestas han pasado de sus apuestas orientadas a la alta costura a sus apuestas a estudiantes de moda. Leemos ahora de Portafolio.co La autenticidad y el estilo de la moda europea en Colombia. La marca de la diseñadora Alejandra Bricio ya cuenta con tres tiendas en el país ubicadas en la ciudad de Bogotá, Barranquilla y Cartagena. También de NicaraguaDiseña.com Así fue el cierre de León Arte y Moda en su primera edición. Este viernes cerró la segunda edición de León Arte y Moda. Esto con desfiles que derrocharon creaciones inspiradas en el colorido de la cultura que posee la ciudad colonial de León. Tenemos ahora de Hola.com Pepino congelado El nuevo truco viral de belleza Usar hielos para eliminar la inflamación del rostro es cosa del pasado. Lo de hoy es usar un pepino congelado el cual se ha convertido en el mejor instrumento para lograr una piel perfecta. Esto es lo que han afirmado muchas usuarias en TikTok. Tenemos ahora de Fashionnetwork.com La estampación digital Una técnica que se consolida en la moda. Plasmar sobre telas dibujos personalizados que hagan reconocible una firma Hacen de la estampación digital una de las tendencias de moda del momento. Esto con la creatividad y tecnología Que impregna las creaciones de firmas consolidadas y otras emergentes. Y una última noticia de Fashionnetwork.com y del día Madrid busca afianzar su liderazgo en el turismo de lujo en una feria de Estados Unidos. El Ayuntamiento de Madrid participará hasta el 13 de agosto en la virtuoso Travel Week de Las Vegas, la cita más importante del turismo de lujo del mundo. En ella, la capital española promoverá su potencial y fomentará su liderazgo como una de las principales mecenas del turismo de lujo urbano a escala internacional. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.